Después de conocerse la ruptura de Raúl y Claudia, en el seis meses después hemos podido comprobar que es cierto, siguen siendo muy buenos amigos y prueba de ello fue su viaje a Buevo hace apenas una semana para ver a Hugo y a Lara. Ahora bien, en las últimas horas las redes sociales especulan con la posibilidad de que Claudia haya encontrado el amor o haya caído en la tentación fuera de la isla. Y es que este tentador que saltó a todas las portadas por ser el primer amor de Georgina Rodríguez ha suscitado ahora todos los rumores tras publicar a través de sus historias de Instagram todas sus aventuras con Claudia, pues aunque parece que habla de una amistad la cosa ha generado bastante confusión. Habrán encontrado el amor fuera, por el momento ambos se muestran así de cariñosos en las redes aunque dirigiéndose como amigos en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!